Gracias Presidenta, la verdad que la primera sesión que tuvimos este año decíamos que era donde justamente votábamos un proyecto manifestando la preocupación por el caso de Metro Will, decíamos lo triste que era iniciar un año legislativo de esta manera hoy no casualmente están los compañeros acá movilizados y se encuentran con otros compañeros de la misma situación como lo de General Motors, se suma otra situación como los compañeros de Sancor en Centeno, una situación que comienza y que si no hacemos algo entre todos va a continuar pero dentro de esas malas noticias me parece que esta movilización da una luz de esperanza porque hoy no estamos discutiendo lo mismo que discutíamos hace un par de semanas hace un par de semanas lo que se daba como un hecho en la ciudad, en el Fragul Cerrado que no quedaba otra que resignarse y que la empresa era inviable hoy como se dijo, se demostró que la empresa es viable y que la empresa puede seguir produciendo entonces mejoramos la situación y eso es debido a la lucha de los trabajadores por eso me parece que lo que primero tenemos que hacer es felicitar a los trabajadores por no resignarse por no bajar los brazos y por mostrar que quieren y que pueden seguir produciendo decíamos también ese día que desde nuestro lugar había llegado la hora de no excusarnos en qué cosas nos competían, en qué cosas podíamos hacer y que si en este contexto de desindustrialización los gobiernos locales y provinciales no se ponían los pantalones largos y no nos hacíamos cargo de la situación las soluciones no van a venir de arriba porque esto no son hechos casuales esto es una política de Estado que tiende a cerrar todos los días una fábrica, producir en otro lado y que la gente quede en la calle entonces lo importante de lo que estamos sancionando hoy que como se decía es un gesto político, es una traba para evitar el vaciamiento, la venta hoy estamos discutiendo expropiación, hoy estamos discutiendo la posibilidad de recuperar la fábrica que siga produciendo y todas esas cosas muestran que lo importante, lo que nosotros tenemos que hacer en el lugar donde estamos es mostrarles de todas las formas posibles a los trabajadores que no están solos porque los que luchamos durante muchos años, los que estamos acostumbrados a resistir desalojo a tener fuentes laborales en riesgo, sabemos la angustia que se siente no saber qué va a pasar mañana, no saber cómo va a terminar la historia por eso en ese momento es donde los trabajadores necesitan que aparezca el Estado para decirle ustedes no están solos, ustedes están acompañados porque si la política no sirve para aparecer en ese momento y para equilibrar una balanza tan desigual entre empresas alemanas, estadounidenses y los trabajadores, si no aparece en ese momento cuando los trabajadores lo necesitan para equilibrar esa balanza desigual entonces la política no sirve para nada el caso de Mefroguil va a ser un caso testigo si Mefroguil cierra va a ser una derrota colectiva no solamente para los trabajadores sino para todos los que queremos un país más justo ahora, si Mefroguil gana, como nosotros estamos convencidos que va a ganar va a ser una muestra de que se puede construir un país diferente, una ciudad diferente y esa construcción no depende de arriba sino depende de abajo eso va a ser posible gracias a los trabajadores, yo estoy seguro que se va a ganar cuenten con nosotros, cuenten con este consejo porque Mefroguil se gana gracias a todos